Uh-ha, 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 Uh-ha Uh-ha Música La reina del bugalú Ay, 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 Micaela se votó Que se votó, que se votó, que se votó Ay, 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 Micaela se votó Y cuando yo bailo con ella, atrás me dejó Ay, 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 Micaela se votó Cuando yo bailé con ella, Micaela se votó Como no Cuando yo bailé con ella, Micaela se votó Como no El bugalú lo bailó Si señor Pues yo sé que ella es candela Ay, 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 Micaela se votó Micaela es una nota bailando bugalú Ay, 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 Micaela se votó Ha botado la pelota en tremendo revolución Ay, 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 Micaela se votó Que se votó, que se votó, que se votó Ay, 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 Micaela se votó El bugalú bailó Y mucho lo votó Micaela de ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!